El sistema meteorológico nacional anuncia que para este día hay cero probabilidad de lluvias. Vamos a conocer más detalles en el reporte del tiempo con Pamela Escobar. Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto este día. El pronóstico meteorológico para hoy en Reynosa marca temperaturas máximas de 21 grados centígrados y 3 grados centígrados como mínima, con cero por ciento de probabilidad de lluvias. Muy parecido al clima en McAllen y en el Valle del Sur de Texas, pues se presenta con temperaturas máximas de 70 grados Fahrenheit y mínima de 37 grados Fahrenheit, con 10 por ciento de probabilidad de lluvia. Y regresando a Río Bravo y Progreso, el termómetro marca para este lunes 22 grados centígrados como temperatura máxima y mínima de 6 grados centígrados, con 10 por ciento de posibilidad de lluvias. Para HCN, Pamela Escobar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!